Vivo con las mujeres, por eso vivo, voy a la cancha, sigo a mi equipo, con mis amigos voy a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia, vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos, con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa, y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa, y si mi chica ya no me espera, ya no me importa, ya no me importa, con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia, vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia, vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos, con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa, y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa, y si mi chica ya no me espera, ya no me importa, ya no me importa, con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro Yo tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar ¡Sigue, sigue! ¡Así, así! ¡Oh, oh, yeah! ¡Hey, hey, 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 hey!